Bienvenidos al resumen de noticias, información de los temas más importantes que tenemos a esta hora. En las parejas se ha encontrado muchísimo dinero, hablamos de dólares en el basural. Domingo de muchos chicos, familias y juegos en la Plaza San Martín de San José de la Esquina. Comenzaron los trabajos en la Plaza San Martín por calle Cárcamo entre 25 de Mayo y San Martín. Se jugó la tercera fecha de la Liga Interprovincial Torneo Clausura y dejó a Martín Ure de 9 de Julio y Alberto Marino de Arteaga como líderes de la tabla de goleadores. Tres goles para cada uno. Nos vamos a la noticia de las parejas en el basural. El trabajador de la topadora estuvo realizando su trabajo el día sábado sin darse cuenta. Ha removido obviamente un ropero según se dice la información y según comentan las personas allí mismo en el basural. Que parecería ser era el que tenía todos los dólares que se ha encontrado. Tanto el día lunes como también hoy martes por la mañana. Tenemos para compartir con ustedes la nota que realizaban Cristian Rosso a los trabajadores del lugar y que obviamente comentan esta anécdota ahora que queda allí de las parejas con esta cantidad de dinero. Hablamos de dólares que se ha encontrado en el lugar. ¿Alguno maneja la topadora? ¿Vos manejás la topadora? ¿Armaste un lío bárbaro? ¡Armé un quilombo! Pero... Sí, sí, el sábado a la mañana... El sábado a la tarde, perdón. ¿Sábado a la tarde? El sábado a la tarde, sí, sí. Me estapé ahí justo y se ve que la máquina ya me andaba con problemas y me vine para acá. Claro, cuando me vine para acá, ¿viste? ¿Vos lo viste todo lo que habías hecho? No había visto nada. No había visto nada de eso. ¿Vos creés que fue un mueble? Un mueble, sí, sí. ¿Un mueble? Sí, sí. Y ese mueble está ahí, está enterrado ahí. Ese es lo que lo tapé yo. Claro, porque vos removés, movés, tapás, todo. Sí, sí. Yo me di cuenta que había enganchado una bolsa. ¿Viste? Que había enganchado algo. Pero no le di importancia porque, viste, el viento estaba fuerte y todo eso. Y yo ya venía con un problema con la máquina y me vine para acá. Cuando vine para acá me entero al otro día que estaban todos los dólares disparamados. Así que vos decís que ya los primeros dólares los han encontrado en el domingo, me decís, por los días. No, no, el lunes. El lunes. El lunes a la mañana. El lunes a la mañana. Vos el fin de semana trabajaste moviendo eso y el lunes a la mañana encontraron los dólares. Y el domingo, claro, el domingo ya esto se cierra todo y no entra nadie. Claro, el domingo no entra nadie. Así que recién lo vieron el lunes temprano. Exactamente. El lunes temprano lo han encontrado. Y se ve que están ahí, están ahí enterrados ahí. Bueno, porque dicen que esta mañana encontraron otra bolsa. Hoy encontraron mucho. Una parte muy importante encontraron. Hoy encontraron más que ayer. Claro, que lo otro eran todos montones que vos decían, de alguna vez decían 5.000, 3.000 dólares. Hoy hablan de 25.000 dólares. Sí, 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 había mucho, mucha, mucha, mucha cantidad. Sí, lo llevaba el muchacho, sí, lo abrazaba. Lo abrazaba lindo. Sí, lo abrazaba lindo, iba. Pero bueno, bien merecido, yo siempre digo bien merecido porque la mayoría somos todos laburantes, ¿viste? Y está bien, 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 bien repartida la plaza, el botín. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero vos fuiste a lo que me lo agarraste, pero el resto agarró un montón. No agarré nada. Yo no ligué nada a eso. Pero muchos se llevaron varios, varios millones. Así que bueno, bueno, estoy contento y... Pero qué historia, pero se revolucionó de estar revolucionado hasta... Sí, sí. Pero bueno, bueno, muy contento porque, viste, como te vuelvo a repetir... La gente, gente que necesitaba que se fue chocha por la plaza. Gente que necesitaba y, viste, más hoy, más hoy en día. Están las cosas difíciles, está todo, viste, espelotado, pero bien merecido, bien merecido. Sí, sí, sí. Gracias, amigo. No, no, por favor. Obviamente que no salimos del asombro nosotros también acerca de esta noticia que está ocurriendo en el día de hoy en las parejas y que viene ya del fin de semana de lo que está sucediendo. No apareció todavía ningún dueño o ninguna persona que diga tal ropero lo arrojamos nosotros o era de algún familiar. No se sabe bien quiénes eran los dueños. Decimos eran porque ya las personas que han encontrado el dinero se lo han llevado. Y, obviamente, no hay forma de reclamárselo. Las leyes lo han parado porque lo han encontrado allí en el lugar. Así que, seguramente, vamos a seguir viendo estas noticias porque se ha viralizado y se está viendo a nivel nacional. Sin salir del asombro y sin poder ir hacia la localidad de las parejas porque este lugar está acercado, nosotros nos quedamos ahora con las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito está de turno la farmacia Libardi. En San José de la Esquina, farmacia Lilini. En Arteaga está de turno la farmacia Perotti. Y en Cruz Alta se encuentra de turno la farmacia Carlini. Nos encontramos, como siempre, con más información en el resumen de noticias. ¡Suscríbete al canal!